¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bepa, Bepa! ¡Sé que te encantan los juegos donde tenemos que hacerlo juntas! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, ¿te encantan? Claro, pero te encantan, pero también te pones nerviosa, entonces eso es divertido. Así que vamos. Yo creo que te gusta que yo lo pase mal. Un poquito, solo un poquito, Bepa, yo te quiero. ¡Ay, yo también te quiero, Bluey! Yo no he jugado aquí con nadie nunca, 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 así que no sé muy bien cómo es, pero mira, vamos a tener un cristal. ¡Eres mi pezuñita cerda! ¿Soy tu pezuñita cerda? ¡Wow! ¡Ah, yo voy a partir un cristal! ¡Claro, tenemos un cristal! Y tenemos que llevarlo sin que se rompa. ¡Ah, vale! ¡Mudanzas! ¡Mudanzas! A ver, vámonos a ver. No sé quién es. Estos son cristales para comprar, pero seguro que valen robo. ¡Ah, mira! ¡Hello Kitty! ¡Hello Kitty! Pues, no... A ver... ¡Vale mucho dinero, Peppa! Oye, mira, una ruleta aquí. ¿Podemos tirar de la ruleta? ¡Ah, sí! ¡La ruleta, la ruleta! ¡Tira de la ruleta! ¡De la ruleta, tira de la ruleta! ¡A ver qué sale! ¡Revive gratis! ¡Un uso me ha tocado! ¡Revive gratis! ¡Oye! ¡Nos ha tocado lo mismo! A lo mejor la... ¿Es una estafa? No lo sé. Vale, vamos a ver, Peppa. ¿Ahora? Eh... ¿Cuál quieres? Espera, esta señora quiere entrar con nosotros. ¡No, Peppa! ¡No, Peppa! Ahí está. Vale, normal. ¿No? ¿Dónde está? A mí no me voy a poner nada. ¡Ahí va! ¡Esto se mueve un montón, Peppa! ¡Mira! ¡Vale, Blay! Hay que mover el cristal con mucho cuidado. ¡Pero ahí no podemos pasar! ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pasar? Porque para poder jugar a esto, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra cristal. ¡Uah! ¡Pues todo el mundo tiene que suscribirse y darle like! ¡Ahí va! 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 ¡Casi rompemos ya! A ver... Vamos a ver... Por aquí, ¿no? A ver... Pone... ¡Vidrio reforzado de un sonobús! Entonces no está tan reforzado. ¡Vamos! ¡No se puede romper! ¡Cuidado! ¡Señores! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Cuánta gente! A ver... ¡Vamos, Blay! Objetos de movimiento... ¡Ah! ¡Mira! ¡Dice que los objetos de movimiento rompen! ¡Voy, voy! ¿Cómo? Se ponía ahí que los objetos de movimiento rompen el vidrio. ¡Claro! ¡Los objetos que se mueven! A ver, cuidado... ¡Cuidado! A ver... ¡Tú por aquí! ¡Yo por aquí! ¡Qué bien! ¡Lo estamos haciendo! ¡Dice cómo se están rompiendo ahí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Hasta tu perro de lado! ¡Ahí vamos! ¡Mira qué fácil! ¡Wow! ¡No! ¿Le damos a revivir, Peppa? ¡Dale a revivir! ¡Le doy a revivir! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale, Peppa! ¡Vale! ¡Vale, Peppa! ¡Vamos a esperar que pase! ¡No, vamos! ¡Pasa por aquí, por la misma escalera que yo! ¡Pero, espera! ¡Veo, veo! ¡Ahora, rápido! ¡Pepa! ¡No te preocupes, no! ¡Ay, yo tengo revivir! ¡Ay, vale! Pensé que se gastaba... Teníamos que hacerlo uno y otro. ¡Vale! Que nos vamos por los huequitos. Yo antes no me caí. ¡Cuidado con el agujero! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Despacito, Peppa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale! ¡Vamos a quedarnos aquí, esperando! ¡Un momento! ¡Cuidado, este vas a la derecha! ¡Un momento! ¡Ahora, ahora! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Papá! 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 ¡Para! ¡Puede salir, coño, por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Peppa, que salgo! ¡Papá! ¡No! ¡Nuestro cristal se ha roto! ¡Se ha roto el cristal! ¡Mira que te lo dije! ¡Es que yo no sabía que había que hacer ahí! ¡Vamos, venga, para adentro! A ver, estoy contigo, sí. ¡Loya, esto es muy difícil! ¿Más difícil que cuando jugamos a los carritos? ¡Sí! ¿Más que dos carritos? Yo no lo veo tan difícil. ¡Es que es complicado! A ver. ¡Vale, este primero es fácil! ¡Este sí! A ver, vamos... ¡Vamos, sigue! ¡No pare, no pare! ¡No pare, pare, pare! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, ahora! ¡Este es fácil! ¡Vale! ¡Ahora vamos rápido! ¡Y en la esquinita! ¡Papá, en la esquinita! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Ah, vale! ¡Te habías olvidado del coche! ¡Salimos corriendo! ¿Te habías olvidado del coche? ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora qué? ¡Cuidado por aquí! ¡No, no! ¡Por ahí sale el coche! ¡Esta ahí! ¡Puéntame! 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 ¡A ver! ¡Vale, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Peppa! ¡Ahora, ahora, Peppa! ¡Vale, pero sube por si acaso! ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Precaución! ¡Precaución! ¡Ahí va! ¡Dale, Peppa! ¡Dale, Peppa! ¡Ahora, para, para! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, bien! ¡Vale, esto es por aquí! ¡Ay, delante! ¡Veo que caen muchas cosas! ¡Hay un montón de coches ahí! ¡Vale, salto! ¡Salto! ¡Mira tus manitas! ¡Salto! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡Vale, salto! ¡Ahí estoy! ¡Uy, de mi nada! ¡Me encanta porque saltamos! ¡Vale, tengo una autopista! ¡Vale! ¡Uno! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Ahora, cuidado, cuidado! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¿Y aquí qué pasa? ¡Uy, de mi nada! ¡Si se nos rompe el cristal! ¡Ay, va, va! ¡Vale! ¡Esto es punto de control! ¡Vale! ¡Ha sido increíble! ¡Te permite ser golpeado una vez sin que el cristal se rompa! ¿Cómo? ¡Ah, que podemos comprar el vídeo reforzado! ¡Vale! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, aquí! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡Ya no he hecho nada! ¡Me la va a rodear, lo vi! ¡¿Pero qué ha pasado ahí?! ¡Ha sido muy extraño! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Y ahora más tiene que empezar al principio? No, el punto 2 creo, mira. ¿Segura? Sí, mira. Ahí estamos. ¡Ah, vale! Es que agarramos el punto de control. ¡Me va, me va, me va! ¡Me da vueltas de aquí! A ver, sube. Ahí está. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí! ¡Ah, estoy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! Peppa, esto ya no me gusta, ya. ¡Vamos, Bluey! ¡Vamos a poner a toda esta! ¡A ver, vamos! ¡Vamos a ser el mejor equipo perra cero! ¡Claro, pero entonces! ¡Ahí va, se han caído! ¡¿Qué están haciendo?! ¡¿Qué han hecho?! ¡Mira cómo vuelan! ¿Qué hicieron, Peppa? ¡No sé! ¡Vale, salto! ¡Una, dos y dos! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡No sé cómo hemos hecho! ¡Eso, Peppa! ¡Ha sido increíble! ¡Ahí va, a ver! ¡Venga, de tres! ¡Una! ¡Pero sé que hay más! ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Salta! 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 ¡Espera, no entiendo por qué hay algo que... ¡Espera, voy a ver! ¿Cuánto vale el revivir? ¡Ah, mira! ¡Espera, voy a darle revivir! ¿Vale? ¿Tienes...? ¡A ver, no hay ni vas a gastar dinero! ¡Tengo robo! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Mira! ¡Aquí, Peppa! ¡Vamos! ¡Ahora bien! ¡Estamos aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Salta tú, Prima! ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Salto! ¡Vale! ¡Ahora yo me acerco! ¡La idea es ir muy juntas! ¡Ahora salta tú otra vez! ¡Salto! ¡Uy! ¡Exacto! ¡Ves! ¡Si estamos juntas, no pasa nada! ¡Salta tú! ¡A cuál vamos! ¡A este! ¡A este! ¡Vale, salto! ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Voy a darle otra vez, Peppa! ¡Voy a darle otra vez a revivir! ¡A ver! ¡Esto es muy complicado! ¡Es súper complicado! ¡A ver! ¡Bruy, no me va a quedar pobre! ¡Esto revivir! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Así! ¡Salto! ¡Vale! ¡Es que este salto es muy grande, ¿no? ¡A ver! ¡Voy a saltar, Peppa! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salto! ¡No puedo! ¡Pero mira! ¡Ya sí salté! ¡Pero es que cuando salté! ¡Voy a darle a revivir por última vez, Peppa! ¡Cuando salté! ¡Pues resulta! ¡Ya para mí primero! ¡Vale, tú primero! ¡Como que me empujó a tu cuerpo! ¿Sabes? ¡Es que esta es la última vez porque ya no me queda el robo, Peppa! ¡Vale, a ver por aquí! ¡Espera, Peppa! ¡Espera, espera, Peppa! ¡Peppa, ¿qué ha pasado? ¡Espera, Peppa, espera, espera! ¡Vamos a centrarnos un poco! ¡Espera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Ah! ¿Cómo ha pasado eso, Peppa? ¡No sé cómo... ¡No sé cómo nos va a pasar a otro nivel, pero nada más logrado! ¡Espera, es que se pasó solo, Peppa! ¡A ver! ¡El poder de la imaginación! ¡Espera! ¡Porque yo no he hecho nada raro! ¡Solo reviví con los Roku! Vale Aquí y aquí Camina en la sit-line ¿Cómo? A ver, me voy a seguir caminando recto Súbete Voy Vale A la de tres caminamos para adelante Vale Una, dos y tres Vale No me muevo No me muevo No me muevo absolutamente nada Ahí va Uf, me puse nervioso Vale, cuidado Ahora Vale Ahora Y ahora Más alto no Esto creo que va a ser nuestro final Ah, espérate, espérate Mira, saltamos cada uno por un lado, venga Vale A la de tres Una, dos y tres Vale 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 Una, dos, y tres Una, dos, y tres Una, dos, y tres Peppa, ¿sabes que estás saltando antes? ¡Para, Peppa! ¡Para, para! Me estabas empujando, vale, ya Ya está, ya está Cuidado, Peppa Peppa, que me estabas empujando Me estás empujando Espera, voy poquito a poco Tengo miedo, ¿vale? ¡Vamos, Play! Ya estoy, vale ¿Precaución qué? ¿Qué pasa aquí? No sé Bueno Ah, ya hay que saltar Salta, venga Otra la mía y a la de tres saltamos las dos Vale, una, dos, y tres Ahí va ¿Qué fue eso? Una, dos, y tres Vale Yo no sé cómo no se rompe el cristal No lo sé Una, dos, y tres ¡Para, Peppa! ¡Pasen el punto! ¡Pasen el punto! ¡Pasen el punto! ¡Estamos en el punto! ¡No lo sé! Yo estoy por debajo, Peppa Espera, me dirá ¡Estoy por debajo, Peppa! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡No es que me lo paso! ¡No, me ha cerrado! ¡Se rompió! Si le doy... ¡Se rompió! A ver, mamá, a ver Si le doy a volver al lobby Estamos en ese mundo, a ver Sí, claro A ver, porque yo no lo... A mí... O sea, a ver Si yo entro... ¡No, yo lo tengo, Peppa! ¡Dale tú, a ver! ¿Tú lo tienes? ¡Ah, deje de ella! A ver ¡Pepa, tú lo tienes! ¡No, a mí no me deja porque yo no he llegado! ¡Oh, no! ¡No contó, Peppa! Lo intentamos, pero no lo conseguimos Lo intentamos y ha sido divertido ¡Yay! 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 ¡No, a mí no me deja!